La luna y las estrellas me ayudaron a entender Tal vez en este tiempo de reposo Sean nuestras neuronas las que deben descansar para crecer Tal vez Hace una noche que nací un poco Después de 20 años, 5 días y un mes Tratando de entender como era todo Hacer un sentimiento y confundirlo Intentando creer Aquella vez Aquella vez Aquella vez Y esta vez Sabes, nadie puede descifrarte Por eso que te vas a todas partes Buscando amor Buscando algo que te salve de lo que vendrá Buscando algo que te salve de lo que vendrá Buscando algo que te salve de lo que vendrá Oh, 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 oh Oh, 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 oh